Hoy me invade una pena tan grande Es fatal lo que yo ahorita siento Pues me pesa y me mata el alma Es por eso digo lo que siento Suerte perra y tirana es la mía Es de un preso yo y gan su lamento Enterrado y por lógica vivo Soy un preso, otro más sin delito Por los jueces yo fui sentenciado Tú lo sabes Padre mío bendito Es injusto lo que hacen conmigo Esta historia que aquí les platico Soy muy hombre y no voy a rajarme Y no van a espantarme con nada Soy muy toro y también soy muy gallo Soy leyenda que queda grabada Pues la cárcel se hizo pa' los hombres Yo no me ando con paparronada Aquí dentro ya no somos nadie Tus palabras no sirven de nada Somos gente que pasa letardo Como cosa que queda olvidada Sepultado yo me encuentro en vida Ya mi estrella se quedó apagada Padre nuestro de todo universo Que después si cuidaste tus hijos Solo quiero que hagas el milagro Tú bien sabes que lo necesito Oye pues el lamento de un preso Esta carta con fluma yo escribo Oh Dios mío cuida de mi madre Tú que puedes si todo lo sabes Porque ustedes me dieron la vida De mi madre yo llevo su sangre Me despido cantando esta historia Que enseguida saldré pa' contarles Música Música Es Tijuana, es Laredo Reinos hay piedras negras De polleros y coyotes De polleros y coyotes Verdaderas madrigueras Son puros enganchadores Unas verdaderas fieras Música Como a meros animales Engañan a los mojados A lo largo del río Bravo Muchos se mueren ahogados Gracias al maldito dólar Que los lleva deslumbrados Música Abandonan a sus padres Y dejan hijos y esposa Pero se les vuelve negro Su sueño color de rosa Se van a Estados Unidos Porque hay cosas muy hermosas Música Porque abandonan su patria Y se van al extranjero Venden el cuerpo y la vaca Para pagarle al pollero Pero en manos del coyote Van derecho al matadero Música Yo mejor me gasto un peso En mi patria En mi patria con mi gente Porque no quiero más tarde Lamentarme de mi suerte Por si acaso los descubren Es lo que llevan en mente Música A veces hasta los matan Esos crueles patrulleros Que se acabe el coyotaje Y esa mafia de poñeros Que muera tanto racismo Que muera tanto racismo Música De ver la fecha marcada Música Para ese gran montador Que no se le rajó a nada Aunque se murió en el ruedo Pero con la frente alzada Música A uno de los elegantes Le tocó pisar la raya Le tocó pisar la raya Pero lo hizo con honor No defraudó la confianza Porque aunque él ya había montado Por otro sacó la cara Música Allá en Amatita en Puebla Se cumplió la profecía Porque Salvador ya andaba Con la mitad de su vida Porque otro toro en Iguala Le presagió su partida Música 24 de diciembre Del año 98 Muchos no van a olvidarlo Por ese hecho doloroso Donde perdiste la vida Con ese toro famoso Música A toda la palomilla Yo le brindo mi respeto Porque no cualquiera monta A un toro bueno y experto Como al señor de las canas Que ha llenado los ruedos Música Ya murió el gavilancillo De puente de Isla Morelos Pero nos dejó el recuerdo De ver crecer a un pequeño Que escogerá en su futuro Para realizar su sueño Música Aquí termino estos besos De un valiente de los ruedos El grande gavilancillo Que siempre recordaremos Salvador Lamadrid Suárez Del estado de Morelos Del estado de Morelos Música 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 A quien vas a engañar mujer bonita A quien vas a engañar con ese amor Si todos mis amigos ya lo saben Que tu siempre has pagado con traición Música Música Si un día te encontrara en mi camino Música Música Sufriendo las penas de la vida Música Buscando a alguien que a ti te quisiera Música Es inútil porque tu ya estas perdida Música 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 Con el hombre que te vayas vida mía Música Te preguntara del amor que tu le tienes Música Al tomarte entre sus brazos te dirá Música Que eres falsa y que a el no le convienes Música Música Ay que triste es verte sola Música 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 Es inútil por lo que hiciste conmigo Música Es inútil por lo que hiciste conmigo Música Música ¡Suscríbete! De Altamirano salieron en un arranco color negra Su destino era Tijuana y ahí entregar la hierba Y cuando ya les pagarán Y ahí regresará su tierra Y cuando ya les pagaron Jesús le dice a Isidoro Pasaremos a Jalisco A ver la prieta que adoro Y ahí a ver si vendemos Otro poquito de polvo Cuando estaban en Jalisco Se fueron a una cantina Se tomaron unas copas Se salieron a la esquina Y después ahí se enfrentaron Con toda la policía ¡Suscríbete! Se agarraron a balazos Sin tener temor a nada Jesús le dice a Isidoro Entrale que esto se acaba No cabe duda Compadre Que el que anda mal Mal acaba De seguro allá en su tierra Ya los están esperando No saben que hay en Jalisco Ya los están sepultando Por ese polvo maldito Muchos se están acabando Muchos se están acabando Caminando por las calles de mi barrio A una chica muy bonita me he encontrado Caminando por las calles de mi barrio A una chica muy bonita me he encontrado Por ser ella tan linda y tan hermosa De su belleza yo vivo enamorado Por ser ella tan linda y tan hermosa De su belleza yo vivo enamorado El domingo que la mire en el parque Yo le dije Carmelita yo te quiero El domingo que la mire en el parque Yo le dije Carmelita yo te quiero Y que creen que me cortes con la ingrata Eres pobre y no tienes dinero Y que creen que me cortes con la ingrata Eres pobre y no tienes dinero Caminando por las calles de mi barrio A una chica muy bonita me he encontrado Caminando por las calles de mi barrio A una chica muy bonita me he encontrado Por ser ella tan linda y tan hermosa De tu belleza yo vivo enamorado Por ser ella tan linda y tan hermosa De tu belleza yo vivo enamorado Más al fin carmelita me retiro Me voy triste y muy desconsolado Más al fin carmelita me retiro Me voy triste y muy desconsolado Nada más por ser pobre en el mundo Yo no pude tenerte aquí a mi lado Nada más por ser pobre en el mundo Yo no pude tenerte aquí a mi lado Más al fin carmelita me he encontrado Trabajar, alemán, al fin carmelita me he encontrado Y yo no pude tenerte aquí a mi barrio Si me voy triste y me ha encontrado Yo no pude tenerte aquí a mi barrio Nacido y criado en el rancho Muy pobre, casi encuerado Ayunando y trabajando Compré poquito ganado Hoy tengo casa en el pueblo Carros del año he comprado Me dediqué al contrabando Solo así se hace dinero He pasado toneladas de hierba hasta el extranjero Ayudo a la gente pobre con lo poquito que puedo Yo no ando perjudicando Ni a ricos ni a campesinos Por vengar a mis hermanos me convertí en asesino Para enfrentarme con otros no necesito padrino Para que no me conozcan Traigo mi nombre prestado Muy poco saben donde ando Porque soy muy desconfiado Al que veo que es buen amigo Hasta carro le he comprado Yo sé que quieren matarme O ponerme prisionero Saben que para enfrentarme Tienen que arriesgar el cuero Porque traigo buenas armas Nunca se me entume el dedo Ojalá y Dios me conceda Lo que tanto le he pedido Dar con los que me ofendieron Y acabar con los bandidos Perdonen que no les diga Mi nombre y mis apellidos Rastaron el oro Las hormigas se esparcieron En un rancho de ganado A unos muertos descubrieron Esto sucedió en Chihuahua Según dijo el noticiero También dos laboratorios Donde drogas preparaban Pero el fuego les llegó Cuando menos lo esperaban El gobierno federal Ese no perdona nada Ese no perdona nada En el rancho ganadero En el rancho ganadero El toro mayor no estaba Y ellos no lo conocieron La mafia nunca termina Y todo el mundo lo sabe Pues allá en la rumorosa Mataron tres federales A Oscar Pompa y Rafael Y a Luis Patiño Morales Los culpables ya se encuentran En Almoló ya encerrados En Almoló ya encerrados Tal vez sean inocentes Ya dirán sus abogados Mientras tanto en California La mafia sigue triunfando Para toda la gente de México Que radica en Soleil Y ahí te va tu corrido, primo Amigos que están presentes A cantarles he venido Estos versos que compuse Se los dirí con un amigo Su nombre de él voy a darles Pues él se llama Cristino Nació en el estado de México Allá en su tierra natal Pero después se marchó Al distrito federal Ahí conoció a la mujer A quien él llevó al altar Este amigo que mencionó Algo les voy a contar Es un hombre muy tranquilo Es amigo de verdad Y si alguien él ve caído Su mano sabe brindar En Puente de Isla Morelos Donde se haya radicado También vivió en Cuernavaca La capital del estado California California en Soleil City También allá se ha paseado Él tiene muchos amigos Que es por su forma de ser A él le gustan las parrandas Y una que otra mujer Los atrevidos del valle Desean que te vaya bien Ya con esta me despido Del señor Cristino Valle De familiares y amigos Dios quisiera disculparme Por atreverme esta vez Estos reingones cantables Mi vida Yo no comprendo Por qué me dejaste Sin tu amor Te quiero Y por eso no entiendo Que hoy dejas sufriendo A mi corazón Bien sabes Que tú te entregaste En aquella noche Yo te hice mujer Y ahora Por otro suspiras A mi ni me miras Prefieres a él Yo no sé En qué cosa A ti te he fallado Todo lo que pedías Te lo he dado Pero tú Solo me has engañado Por qué Si tu amor Es prohibido Para qué te entregaste Tú bien sabes Que te quiero a ti Más que a nadie Pero lo que tú haces Eso no se vale Recuerdo Que tú me decías Cuando fuiste mía Siempre te amaré Por eso Si me miras llorando En ti vivo pensando Nunca te olvidaré Me alejo Triste y desolado No estarás a mi lado Y mucho sufriré Si un día Tú te encuentras solita Y si me necesitas A tu lado Vendré Yo no sé Que es en lo que Yo a ti Te he fallado Todo lo Que pedías Te lo he dado Pero tú Solo me has Engañado Ya me voy Ya me voy Porque tú No me quieres Me prometiste Mucho placer Me engañaste Con tu falso querer Vas de demons Me llorando Te estás Me otra Me llorando Tak Con tristeza y con dolor voy a cantar un corrido De un hombre que falleció en los Estados Unidos Su familia está de luto, también todos sus amigos El año 87 de su pueblo se marchó Dejó a su esposa contenta, al año ella lo siguió Pero al transcurso del tiempo, ella a él lo traicionó No quería tener problemas, a su tierra regresó Ahí le gustó otra hembra, el de ella se enamoró Pero el destino no quiso, su boda no realizó El 19 de marzo, el año 2000 corría Como a las dos de la tarde, Alberto se despedía Iba con rumbo hacia el norte, pensando que volvería Eran las diez de la noche, Betapinicel salió Sus hermanos lo esperaban, pero él ya no regresó Porque en un alto la muerte, la vida le arrebató El sábado 8 de julio, 2.30 de la mañana Es San Isabel, el patrón, a Efraín le avisaba Que Alberto ya estaba muerto, fuera y lo identificara Adiós Alberto Mendoza Nunca te van a olvidar Tus hermanos y tu madre siempre te recordarán Que tu alma ya esté en la gloria Y que descanses en paz Una tarde en California, sin querer yo conocí A una linda morenita, su nombre bella es Judí Fuimos a San Diego al cine, contentos con emoción Al frente de la pantalla, nos la pasamos los dos De regreso yo a mi hogar, me le quería declarar Pero tenía mucho miedo, que me fuera a rechazar De regreso yo a mi hogar, me le quería declarar Pero tenía mucho miedo, que me fuera a rechazar Y así pasaron segundos, minutos y horas también Y caricias de sus labios, que yo nunca olvidaré El cinco del mes de octubre, la luna nos alumbró Cuando estábamos solitos, me besaba con amor Me decía yo te amo tanto, con todo mi corazón Si algún día tú te marchas, moriría yo de pasión Ay, tú vive el alma mía, desde que te conocí En mi mente yo te llevo, no puedo vivir sin ti Ay, tú vive el alma mía, desde que te conocí En mi mente yo te llevo, no puedo vivir sin ti Micael Música Lo mainteno del tiempo Toda la vida Que toda la vida Claquilla Micael Música Gracias por ver el video.